Música Junto con mi equipo obtuvimos el cuarto lugar en el decimosegundo maratón nacional de Anfeca. Fue algo muy especial porque se reflejó todo el esfuerzo y dedicación que aparte de nosotros, los integrantes, nuestros asesores y familia pusimos en ese momento. Por parte de la universidad fue todos los viáticos en el concurso regional y en el nacional y por parte de la facultad el apoyo y la confianza de todos los asesores y de nuestros maestros, amigos. Música